El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Justicia en 35 milímetros y hoy tenemos un peliculón. Porque este ciclo que le ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo tiene las 13 mejores películas del cine jurídico. O 13 de las mejores películas del cine jurídico. Hoy, La Costilla, una auténtica comedia, una delicia. Yo diría que es una auténtica golosina para la noche del jueves y para la noche del domingo. Porque nos van a ver hoy jueves y el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Bien pues, hoy tenemos que hablar con tres mujeres porque la película fundamentalmente versa sobre el mundo del feminismo. Y tres mujeres están hoy con nosotros que les voy a presentar a continuación antes de decirles que la película está rodada en 1949 o al menos estrena en 1949. Que está dirigida por George Cooker y que tiene dos auténticos monstruos de la pantalla como protagonistas principales. Spencer Tracy y Catherine Hepburn. Bien pues, yo les presento ya a nuestras invitadas para ver la película dentro de un momento. Que son Victoria Carvajal. Es abogada y además experta en temas de malos tratos. Victoria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. María José García Salgado, que es profesora de Historia del Derecho. ¡Filosofía del Derecho! Iba a decir... Pues no vuelvo a decirlo. Es decir, filosofía del derecho. No, muy bueno. María José, muy buenas noches. Y Carmen Trelles, abogada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, yo creo que ya habéis visto esta película. Porque esta película, es decir, la que vamos a ver a continuación, ya en vuestro día la habéis visto porque yo creo que es una de esas películas que han pasado ya la historia del mundo del cine. Una de aquellas películas que no nos podemos perder, ¿no? Uno de los trágicos. Yo la había visto ya hace años y bueno, me hace mucha ilusión volver a recordarla ahora y verla junto a vosotros. Pues en un instante vamos con ello. María José, tú también la viste en su día, ¿no? Yo también la vi en su día, la tengo catalogada, por supuesto, como una de las joyas del cine y me alegro de que se haya colado en esta exclusiva lista de las mejores películas jurídicas de la historia. Por cierto, te digo María José y les digo a nuestros televidentes que escogimos estas 13 películas dentro de las 50 mejores películas de la historia del cine jurídico que realizó el Consejo General de la Abogacía a través de una votación que se realizó, valga la redundancia, en Internet. Se eligieron las 50 mejores, tenemos los cuatro primeros lugares, los tenemos nosotros y después hemos elegido otras películas que no estaban en los 10 primeros lugares como las mejores para nosotros en este ciclo. Carmen, muy buenas noches. También la has visto en su día, pero hoy la vas a recordar. Muchas veces la he visto, la primera vez era pequeña cuando la vi y siempre me gustó muchísimo y cada vez que la veo, pues veo cosas distintas y cosas muy interesantes. Para mí la película es una auténtica delicia, es una auténtica golosina, les va a encantar. Además, tampoco dura tanto, como dice el otro, dice, claro, no es de esos largometrajes que duran muchísimo. Hemos tenido ya películas de dos horas y pico. Yo creo que esta tiene el tiempo justo y necesario, ¿no? ¿No os parece? Un metraje corto. Yo creo que sí. Corto, sí. Respetuosa con lo que vale el tiempo hoy en día. Exactamente. Exacto. Que es mucho. Exactamente, que es mucho, que es mucho. Bueno, pues señoras y señores, sin más dilación, les he presentado a nuestras invitadas. Vamos aquí a ver esa costilla maravillosa de Adán, de George Cukor, año 1949, con Spencer Tracy y Katherine Hepburn. Pues ahí estaba la película, señoras y señores, una auténtica golosina, lo decía anteriormente. Es que me parece un caramelo de película, me parece una auténtica maravilla de la cinematografía con Spencer Tracy y Katherine Hepburn en dos papeles formidables y con un George Cukor, que no sé si lo saben, después hablaremos de él, pero George Cukor se aficionó al mundo del teatro, que quizá la película también tiene un mucho de teatral, se aficionó al mundo del teatro porque su madre se vestía y hacía representaciones en casa para los amigos y para él y para mucha gente. Bueno, pues aquí estoy con nuestras invitadas. Cojo los papeles que los había dejado para ver la película. Hola, Victoria, María José, Carmen, ¿qué os ha parecido la película así de mano? Después de haberla visto, después de tanto tiempo que algunas de vosotras, bueno, la habéis visto, la visteis las tres, pero ya la visteis en su tiempo, ¿qué os pareció esta segunda visión? Pues yo estoy encantada porque me ha parecido igual de fantástica, yo creo que no ha perdido ninguna validez desde el momento en que se estrenó y ya digo, me sigue apareciendo uno de estos clásicos tremendos y con respecto a mi profesión. Sigo pensando lo que pensé la primera vez que la vi, que son de estas películas que crean vocación, que si no tienes muy clara qué parte del derecho te apetece o si quieres ejercer o preparar oposición, yo creo que estas de las que crean vocación y te hacen pensar, yo quiero ejercer y quiero hacerlo así de bien y quiero dejarme la piel en los pleitos como los deja una de mis actrices favoritas, como es Catherine Hepburn. Sí, porque además, bueno, en tu caso concreto, que además llevas temas de malos tratos, etc., es decir, tiene mucha relación con la película porque la película es una película feminista, ¿no? Yo creo que además, después hablaremos, pero creo que los guionistas debían de ser absolutamente feministas los dos. Eso te induce, te mete un poco más en el papel a ti, ¿no? Claro, yo ya digo, es de las que crean vocación. Yo creo que una de mis escenas favoritas es el alegato final de la defensa, ¿no? De cuando Catherine Hepburn se levanta y se dirige hacia el jurado y les explica por qué las mujeres tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. Incluso les hace imaginarse que aquella persona que tienen allí, que se imaginen que no sea una mujer, que sea un hombre. Y cómo lo verían de forma distinta. Y sobre todo la pasión con la que defiende lo que ella cree, que es la igualdad de derechos. Y ya digo, eso, a poco que sensibilidad que tengas con respecto a esta vocación, yo creo que te impele a moverte, a hacer algo, a luchar tú también. María José, ¿cómo ha sido esta segunda visión de la película? Pues igual de agradable que las veces anteriores, pero en mi caso concreto sí es cierto que es una película que adquiere distintos significados en distintos momentos de la vida o de mis conocimientos en concreto. Es decir, yo tengo el recuerdo de haber visto esta película y de que me parecía que Catherine Hepburn era un alegato al feminismo más absoluto. Y ahora sigue pareciéndome que es un alegato al feminismo más absoluto, porque está ahí el mensaje feminista. Pero sin embargo es un feminismo que ya no es, en mi opinión, el mismo feminismo que a lo mejor está más vigente hoy en día en nuestra sociedad. O sea, situando la película, claro, en los años de los que es esta película, que es del año 49, en ese momento, esta película es rompedora. Las mujeres en América votan en 1920, creo. Claro, es que lo tenemos que ver con esa perspectiva. Con esa perspectiva, claro. Y la primera vez que aparece una mujer abogada en el cine, pues es en 1936, creo recordar. Una película que se llama Una mujer de carrera. Y ahí hay un alegato grandísimo del fiscal, de un personaje masculino que ejerce de fiscal en contra de esa mujer emancipada. Pero sin embargo tiene un feminismo muy complaciente con la sociedad en la que vive, normal. Estamos en el año 49. Un feminismo que lucha por la igualdad, pero no tanto a lo mejor por reivindicar las diferencias específicas de la mujer, que es otra forma de ver el mensaje del feminismo en la actualidad. Es muy interesante. Carmen, esta segunda visión de la película, ¿qué te ha parecido? Esta segunda, no. Esta... Tercera, cuarta, quinta ya. Degésimo, séptima vez que la veo. Pues sigue resistiendo el paso del tiempo. Sigue resistiendo el paso del tiempo y yo sigo viéndola muy actual, porque yo la primera vez que veo esta película, pues no, había acabado el bachiller. Creo que estaba haciendo bachiller y ya me sorprendió cómo aquí todavía no había en el cine nuestro una película tan reivindicativa y tan valiente. En aquellos años de los 70, pues muy pocas veces habíamos visto en el tema jurídico a una mujer reivindicar su papel dentro de su profesión y en los juzgados también. O sea, haciendo la defensa de esta mujer como la hace Catherine Herbert. Y yo añado una cosa más. Ojalá que aquí se pudieran hacer los juicios como se hacen en Estados Unidos y divertirse uno tantísimo teniendo al marido de contrario. Cuando el marido es abogado, debería de ser. Vamos, para mí eso fue lo que siempre me gustó muchísimo. Porque yo también tengo marido abogado. Bueno, aquí era un fiscal. Aquí era un fiscal, pero bueno. Casi, ¿no? Era quien acusaba. Tenerlo de ponente, de acusación. Y llevándote la defensa me parece muy divertido. Me parece, la verdad, que cómo se lleva a cabo el procedimiento. La multitud de gajes cómicos que tiene, a mí me parece que están, vamos, más que vigentes hoy en día. Y para la época, muy atrevidos. Muy atrevidos para el sector masculino, habría que encajarlo eso. Oye, yo decía anteriormente, yo creo que los guionistas eran absolutamente feministas. Y estamos hablando de 1949, que no era tampoco tan fácil ni en la sociedad americana ni en ninguna. Vamos, en España, olvídate de la historia porque es hasta difícil serlo ahora. Pero a mí me da la sensación que los guionistas tenían que tener algo dentro. Vaya, ¿qué me contáis de...? Porque el guión es espectacular, ¿no? Sí, por lo menos alguna inquietud, ¿no? No sé si eran feministas militantes, pero desde luego alguna inquietud que les llevase... Yo sé que eran matrimonio y, vamos, sí tengo conciencia de que eran feministas. El guión tiene unos diálogos que a mí me parecen muy brillantes, en algún momento incluso geniales. Y eso no puede salir más que, con el tema que trata, no puede salir más que de mentes muy abiertas para lo que es aquella época. Y desde luego que tenía muy clara la igualdad entre hombres y mujeres. Tampoco podemos olvidar que la actriz que encarna uno de los papeles, o sea, el papel principal, que es Catherine Hedwig, yo creo que también era, está claro que era bastante feminista, ¿no? Al menos era hija de una sufragista. Ella creo que comenzó, además, sus primeras apariciones públicas, creo que fueron en algún evento o alguno de los eventos que organizaba su madre con referencia a su lucha por el sufragio femenino. Yo creo que lo mamó, por decirlo así, desde pequeña, ¿no? Entonces yo creo que entre que los guionistas parece ser que lo eran y que la actriz principal, yo creo que evidencia también esa idea, pues bueno, no se puede llevar un guión tan bueno a un extremo tan excelente como lo hace ella si realmente su foro interno no creyera. Yo creo que ella, lo mejor de esta película es que ella se cree realmente el papel que está encarnando, ¿no? Y cree todo aquello que ella explica. Por eso me parece tan genial la interpretación. Es que es un papel muy agradecido también. O sea, incluso situado en su contexto es un papel muy agradecido porque es un papel muy lúcido, tiene la dosis justa de ruptura, pero luego es también muy respetuoso. Y yo vuelvo a lo que a mí me sugería la película, es muy respetuoso con el status quo. Por ejemplo, hay un tema que ahí no se le da ninguna importancia y que hoy en día cuando la ves te hace saltar un poco de la silla, que es esa tranquilidad con la que la mujer cuenta, pues que si mi marido me pega, no me pega, el otro le entrevista y usted cuánto le pegaba, bueno, pues un poquitín, lo justo. O sea, ese tema de los malos tratos habituales en el entorno doméstico que se da por sabido y que ni siquiera a ella, a la abogada, le están escandalizando tanto, ni mucho menos. Lo que más le escandaliza es que sea un don Juan, no es tanto que tenga esta dosis, esta mano larga, sino que sea una persona que está acostumbrada a llevar casos de maltrato y acostumbrada a oír a mujeres que constitucionalmente son maltratadas o que es un uso normal en el matrimonio que de vez en cuando te vejen o te castiguen. Sí, pero cuando lee las noticias en el periódico, cuando llega al periódico, lo que le choca primero, lo que le llama la... se lo merecía este picaflor, este que va por ahí de flor en flor, o sea, lo que hay es una... y se lo merecía por algo que tampoco es un mensaje, entre comillas, tan feminista, que es porque está atacando el reducto de la mujer, que es el hogar. O sea, que es ese... que sí, que no podemos olvidar... no, no, que estamos... por eso digo que la lectura desde ahora es... No, iba a decir que no podemos olvidar que estábamos en 1949, pero lo que no podemos olvidar tampoco es que en España, hasta hace muy poco, también era normal. Yo quiero recordar aquí un libro de mi admiradísimo Miguel Lorente, que se titula Mi marido me pega lo normal, quiero decirte, hasta la entrada en vigor de la ley orgánica y poco antes aquí estaba muy normalizado que el marido te agrediese o que, bueno, no... Sí, sí, en los años 80... Y vas a poner la denuncia, tú sabrás, Carmen... Yo iba a poner una denuncia, en 1881 me decía la policía, no te metas en este barrio de matrimonios, tú quédate aparte, ellos entenderán. Y le decían, señora, vaya a usted a su casa y ahora esto con su marido, no me van a contarnos de aquí. No me van a contarnos historias que son de ustedes. Que, bueno, lo de que se normalizara, tampoco es tan difícil de entender, se normalizó aquí hasta hace no muy poco, no demasiado tiempo. No, por supuesto que sí, pero bueno. Yo creo que tiene muchísimo mérito el guión. No sé si eran feministas o no eran feministas. Gordon y Kenning eran de la cuerda de Josh Cukor. Josh Cukor pasó a la historia como el cineasta, el director de las mujeres. Entonces, vamos, todas sus películas, él era gay, por cierto, pero adoraba a las mujeres y el mundo femenino le volvía loco. Entonces, esto no está lejos tampoco de reivindicar la causa de la mujer. Y yo considero, bueno, no lo considero yo, lo considera muchísimo más gente, más experta que yo y que sabe muchísimo más que yo, porque yo lo he leído y lo he visto, que la película no sería lo buenísima que es si hubieran presidido de estos dos magníficos guionistas. No se tendría de pie todas las escenas, toda la ambientación. Ese guión, de hecho, fue nominada para los Oscars en ese año. No fue galarnodada porque ese año fue al desnudo, creo, en el 50. El Oscar se lo dieron al desnudo, pero estaba galarnodada como el mejor guión. Aparte de la interpretación, que es bestial, me parece, de estos dos, que tenían una simpatía dentro de la película y un feeling entre ellos impresionante. Porque la viscómica que tienen y siendo matrimonio como son, o bueno, pareja, de hecho, en este caso, me parece muy difícil. Me parece muy difícil, pero el biome es el que sostiene. Hablando del tema gay que habías comentado, dice, tenía aquí unas puntualizaciones con el tema este, dice, esto lo escribe hace unos cuantos años, bueno, no recuerdo ahora, sí, Francisco Sotonieto y Francisco Fernández, en un libro que lleva por título Imágenes y Justicia, que por cierto está muy bien, pero bueno, ya se ha quedado un poco en el tiempo, ¿no? Un poco desfasado, sí, pero dice, hasta con un simple judío marica, dice la leyenda de Hollywood, que se lo quitó de encima a Clark Gable, cuando con su presión, sumada a la inseguridad del productor David Selig, había precipitado su despido a las tres semanas de rodaje de lo que el viento se llevó. Yo, de todas formas, a mí, bueno, de mano la película la marca ya la primera frase, que además no sé quién de vosotras había hecho referencia, no sé si Victoria o María José, a lo que dice al principio cuando pequeño farsante, o bueno, no me acuerdo exactamente, y encima la chica que tienen en casa, la señora que tienen en casa, la apoya, como dicen, le cayó bien o está. Yo creo que ahí empieza a marcarse un poco lo que es la película, ¿no? Que, entre otras cosas, es una pequeña farsa, porque realmente es una pequeña farsa, es un mundo teatral el que vamos a vivir, pero a mí, sinceramente, me parece, para la época, una película absolutamente feminista, porque además te involucras. Tú estás viendo la película, seas hombre o mujer, tú te metes en la historia. No sé si estáis de acuerdo. Tomas partido. Sí, tomas partido. Y dices tú, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Esta mujer, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces te metes, ¿no? Y además yo creo que normalmente... Te hace sentirte en ese momento, seas o no feminista, del lado de, ¿no? Creo. No sé, vosotras, ¿qué pensáis? Y además eso, que aparte de lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que además normaliza situaciones que probablemente para la época no fueran tan normales, ¿no? Como es ver, pues eso, a una mujer conduciendo, a una mujer con pantalones, que de repente se siente y pone los pies encima de una mesa, que son comportamientos, pudiéramos decir, que para la época serían masculinos, ¿no? Entonces yo creo que también está muy bien porque normaliza aquellas situaciones que a priori parece ser que no eran las típicas de las mujeres que se las ven con unos sombreros implasticables, con unos vestidos y súper hiper mega estrechos, con unos tacones imposibles y de repente ves a esta mujer pues con unos pantalones, con unos zapatos normales, como digo, poniendo los pies encima de la mesa y tal. Normaliza situaciones que para las mujeres de la época eran complicadas y luego, como bien dices, claro, te involucra y te hace tomar partido y dices, oye, pues tienes razón. En una película siempre te tienes, a veces tienes que meterte, ¿no? en el personaje y en este te pones de una parte. A menos es la sensación que me da a mí, yo no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Porque además son dos formas de ver la vida completamente distintas. La de él anclado en el pasado, ¿no? La de ella absolutamente revolucionaria en todos los aspectos. Un republicano y un demócrata. Porque hay una frase que además, no sé si os acordáis de ella, que dice, en una de las intervenciones que tiene en el juicio, dice, la ley es, la ley, sea buena o mala. Si es mala hay que cambiarla, pero no degradarla. Eso lo dice él. Y sin embargo, ella dice, y habla del espíritu de la ley, dice, no matarás, pero si matas a un ladrón que entra en tu casa, la ley no será severa. No debe serlo. Más o menos dice algo así, ¿no? Es decir, que son dos formas completamente distintas de ver la justicia y de interpretarla, ¿no? Hay una cosa que para mí es muy significativa también, que es cómo nos involucra también y cómo nos hace ponernos de la parte de él, de Spencer Tracy, la escena de la pistola de regalizio. Claro, quiero decir, cuando de repente cambia el contexto y la misma situación decimos, pues sí, igual tiene un poco de razón también. Claro, no es cierto que sean las mismas situaciones porque no es comparable una situación a la otra, pero en el fondo estás hablando de lo mismo. O sea, ¿puedo yo en este contexto que es mi marido, mi mujer en brazos de otra persona, dejarme llevar por la ira y disparar? Si valía para ella, ¿por qué no vale para él? Vosotras sois las protagonistas, aquí debatéis entre vosotras. Claro, vale para él, pero yo creo que aquí lo que se trataba de dilucidar es no ya el hecho del asesinato en sí o del asesinato en grado de tentativa, que yo creo que en eso estamos todas de acuerdo, aunque es evidente que no debe hacerse, vamos a poner los moralistas, no debe asesinarse a nadie. Pero yo creo que aquí el cuido de la cuestión estaba más bien en pensar si el asesinato lo hubiera cometido un hombre, estaríamos discutiendo de la misma manera que si el asesinato lo comete la mujer. Pero ahora no podemos olvidar que por ejemplo en España, yo lo digo por barro siempre para nuestro país, no podemos olvidar que en España hasta hace bien pocos años el usuricidio por causa de honor estaba ahí y era un estado pasional y el hombre tenía una atenuante clarísima si pillaba a su mujer en medio de un acto sexual o de lo que pudieran interpretarse como un acto sexual en aquella época con el marido y sin embargo la mujer no tenía esa posibilidad atenuante. Entonces yo creo que el cuido de la cuestión está no tanto en moralizar si el asesinato es bueno o no porque yo creo que eso queda claro para todo el mundo que no lo es sino ¿qué pasa cuando el asesinato lo comete un hombre y qué pasa cuando lo comete una mujer? Se juzga igual y no tanto se juzga igual la ley es igual y yo creo que en España no lo era hasta hace muy poco y en aquel momento que le pregunta la secretaria entre párrafo y párrafo de la carta que le está dictando una carta comercial le pregunta oye fulana ¿y tú cómo ves esto? Y decía fatal lo ve muy mal o sea ya está pulsando el ambiente cara a luego a tener que explicarse ante un jurado y claro socialmente la gente no se para a pensarlo la gente obedecemos a estereotipos y entonces según esos estereotipos es el comportamiento y es lo que opinamos entonces a veces nos lo tienen que colocar así delante para que nosotros además nos veamos en ese espejo reflejado vamos a ver si fuera un hombre pues todo el mundo entendería normal contra mi honor contra mi familia es normal le pego cuatro tiros y me tienen que absolver porque estoy defendiendo ahora si lo hace una mujer es una los insultos que las feministas odiamos desde tiempos inmemoriales además los típicos tópicos neurótica histérica siempre son los calificativos que se dan a una mujer de todo gorda no lo quería estar con ella porque había engordado y ¿qué hizo? pues engordó más que es estupendo eso hace muy poco aquí hace menos de 20 años y en cambio Katherine Herberg que era feminista además feminista de verdad y que hace la película de ella misma porque los pantalones los empezó a llevar ella sin falta de llegar a esta película ni a la primera que hizo con George Cukor y ahí va pantalones en los años 20 y tantos o 30 cuando nadie los usaba cuando aquí cuando aquí en España en los años 60 en las misas si ibas a comulgar de pantalones te negaban la comunión esto vamos en mi época en mi época mi madre concretamente o sea imagínate imagínate entonces ella está haciendo su papel está haciendo lo que es que no interpreta pero está en su rol en lo que ella piensa está haciendo al principio que para hacer este papel bien ella yo creo que lo hizo sublime por eso no le cuesta trabajo porque está teniendo el mismo lo único que le faltaba es ser abogada y también creo que Spencer Tracy le pasa igual yo creo que era un hombre mucho más tradicional mucho más conservador yo creo que está en su papel también quiero decir que no le debió de costar mucho trabajo porque yo creo que era realmente su papel un hombre que intenta ser conciliador intenta hacer más o menos las cosas que su mujer quiere porque quiere llevar un matrimonio de alguna manera además en el tema jurídico ya él no cuestiona las leyes es decir si están mal hay que cambiarlas pero ella sí las cuestiona ella cuestiona como mínimo la interpretación de la ley eso ya como mínimo y después la propia ley a mí me da la sensación María José el guión hace una crítica al sistema judicial americano totalmente después hablaremos de estos procesos que evidentemente son impensables en España impensables yo no sé si además en Estados Unidos también son así porque yo creo que también hay mucho de película y después hablamos si os gustaría en este tipo de procesos o no porque claro son distintos absolutamente distintos en España estamos acostumbrados a llevar cuatro papeles que el secretario o el juez los lea etcétera y después bueno dictamine en función de esto por ejemplo no sé no y sobre todo hombre la diferencia que hay que sí hay que sí se puede comprobar aquí en España también es muy diferente cuando tú tienes un juicio con jurado a cuando lo tienes con un juez experto no con un juez técnico la función del abogado o de la abogada quiero decir es muy diferente porque tú cuando actúas ante un jurado lo llevas completamente diferente tienes que hablar en términos que el jurado te entienda tienes que dirigirte al jurado tienes que explicarle cosas que en principio en cualquier juicio normal con un juez técnico pues no tienes que explicar porque obviamente ya lo sabe esa es la primera diferencia que en España hay muy pocos juicios con jurado ¿quién creéis que gana al final de todo esto? esta es una pregunta aunque parezca una tontería me da la sensación de que no es banal ¿quién gana realmente? yo creo que gana los derechos de las mujeres que gana los derechos de las mujeres además admitidos ratificados y consolidados por jurado al dar un al dar un veredicto de inocencia yo creo que están diciendo pues sí entendemos que si fuera un hombre habría circunstancias atenuantes por lo tanto al ser una mujer y creemos que es lo mismo pues yo creo que ganan los derechos de las mujeres sin ninguna duda hay una parte rosa ¿no? el amor sí, claro esa es otra historia la comedia romántica ¿no? además de feminista bien, pero también quiero que puntualicéis también ese tema ¿no? es decir la relación un poco difícil de entender ¿no? entre dos personas que se quieren por una parte y que sin embargo tienen que estar enfrentadas profesionalmente por la otra bueno, profesionalmente y por ideas porque esa es otra historia ¿no? también y también en cierto sentido al final también gana él yo creo que también gana él yo creo que también él va aprendiendo porque usando las mismas tácticas que usa ella termina haciéndole ver a ella que ese juego queriendo también lo puede jugar él o también lo pueden jugar ellos entonces yo mientras veía ahora la segunda vez la película se me ocurría hacer el mismo experimento que ella sugiere que haga el jurado que es imaginémonos ahora lo que opinaríamos si ellos tuviesen los géneros invertidos o sea si todas las tácticas de las que se vale ella a lo largo del juicio las hubiese utilizado él si fuese él el que incitase a otra persona a coger a su mujer en volandas y sacarla en primera plana que es una escena cruel yo creo ella realmente por mucho que por mucho valor que le des a tu causa y por mucho que te empeñes en ella hay límites que quizá que no debes pasar no ya con tu marido que no debes pasar con la otra parte que por una cuestión de respeto profesional y yo creo que hombre es una película es una comedia y es para hacer reír y todos sabemos lo que es y desde ese punto lo estamos tomando es decir que no vamos a tomarlo como una película política porque no evidentemente es esa justificación para que luego ellos tengan una bronca porque si no entonces porque si te lo hacen políticamente correcto no hubiera visto la bronca es que tú en ese caso yo por ejemplo yo le entiendo perfectamente a él y soy mujer o sea quiero decir yo en esa bronca final eso es una escena divertidísima sí no no pero digo en la reacción final yo sería él yo creo que no resiste ese análisis crítico porque claro desde el punto de vista feminista imagínate las escenas que hay que además son muy renombradas depende que webs por ejemplo de cine las de debajo de la mesa cuando ella en un momento dado levanta la falda bueno si eres feminista eso te rompe todo dices esto no puede ser que me esté utilizando una y que además él entra al trapo y que se trabe a la hora de hablar quiero decir ese tipo de análisis no lo podemos hacer porque no lo supe Victoria estamos hablando también de 1249 claro por eso cuidado yo creo que eso eso creo que es un guiño a no 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 pero voy a decirte pero mira ahí en esa historia yo no sé si estáis de acuerdo o no pero planteo las armas esas sutiles armas de mujer como esa lágrima en un momento determinado él también él también él también él también llora sí 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 no pero digo que también que no tienen absolutamente nada que ver con 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 la lucha feminista que ya está pero que ella también utiliza esas armas de mujer que la mujer propiamente pues utiliza pues esa lagrimita yo tenía aquí escrito dice esa lágrima bueno en un momento determinado en esa primera discusión que tiene la pareja incluso la inevitable tendencia ese coqueteo que tiene ella porque no hay que olvidar ella es una mujer y en ese momento pues salgo coqueta ¿no? o no o no estáis de acuerdo yo es que no creo en ese constructo de armas de mujer no creo para nada en ello entonces por eso digo que desde ese punto de vista yo no analizo la película así porque ya digo no resistiría un análisis crítico porque yo creo que no existen las armas de mujer como tales y menos ante los tribunales yo creo que ella yo creo que ella procesalmente utiliza trucos de abogado sagaz claro el colocarle el sombrero a su cliente yo Victoria hablo del 49 esta película está hecha en 1949 es que la historia de la sociedad americana en aquel momento era completamente distinta es como si nosotros vemos una película española bueno solamente ves cuéntame y ves las películas que se están haciendo ahora la diferencia es abismal es decir que en aquel momento ciertamente se podían utilizar ese tipo de armas que bueno la mujer tenía otro papel en la sociedad entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista si estáis o no de acuerdo con lo que estoy comentando vaya Victoria ya veo que no Victoria ya veo que no a mí me da me da mucho que pensar eso y creo que tampoco yo creo que ella utiliza armas abogados sagaz durante el proceso y el resto con su marido pues coquetea porque no va a coquetear porque no va a coquetear el vecino el vecino coquetea con ella y encima el vecino es ley o sea que tranquila no te preocupes no hay ningún problema no el vecino yo creo que pasa del marido olímpicamente y entonces intenta tal y el marido bueno Spencer Trish las caras que pone son dignas de un elogio porque lo mismo los golpes de su vida de ceja como los gestos que hace es que su cara es un mapa yo creo que también podemos si te parece comentar un poco el trabajo de los secundarios que yo creo que está genial es una de las cuestiones que quería tocar lo que pasa que vamos a irnos un descanso si os parece nos tomamos un poco de agua y volvemos exactamente vamos con los secundarios y con más cosas de la película porque yo creo que la película al margen de esto marca un momento importante dentro del mundo del cine porque como decíais por ejemplo ella lleva los pantalones es decir lleva pantalones son cuestiones que marcan y después ese ambiente teatral que existe en toda la película que a mí me da la sensación de que es tan bonito y tan delicioso sí, sí, sí bueno pues hablamos en un momento de todo ello señoras y señores vamos con un pequeño descanso y volvemos aquí en Justicia en 35 milímetros con la costilla de Adán y con nuestras tres invitadas pues nos hemos bebido un poquito de agua hemos descansado un poco y aquí estamos vamos a hablar de los secundarios porque los secundarios también son importantes y me da la sensación de que tremendamente importantes en esta película y los hay muy buenos ¿qué os parece? venga vosotras únicas exclusivamente son todos muy buenos y bueno a mí me gusta mucho el alter ego de Cole Porter que es el músico Tom Ewell el secundario este que trabajó con Marilyn Monroe en La tentación vive arriba me encanta cómo interpreta la canción me gusta el papel el papel de él cómo olímpicamente pasa del marido y se dedica a piropear a a Catherine sin ningún complejo cómo pasa de su vivienda a la de ella le tira los tejos sin ningún problema compone una canción para 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 el menosprecio de Spencer Tracy que no le gusta para nada a Dan no le gusta nada esa canción y esa canción luego llega a ser título de o sea récord de ventas y cada vez y cada vez está está oyéndose más en los medios y el caso es que la canción esta cuando la compuso Cole Porter se avergonzó tantísimo de ella que donó el sueldo que había que le habían pagado por esta canción a una asociación de lucha contra el cáncer y nunca quiso más hablar de ella de hecho si buceas un poco los libros de cine de música en el cine no habla para nada de adiós Amanda no habla para nada canción tontorrona y pegadiza pero bueno vamos a mí me parece que es muy divertida y que queda y termina tarareando la canción termina tarareando la canción y me parece que él hace yo creo que él es Cole Porter que además puso mucha mucha hizo muchas películas mucha música de películas y de musicales de Broadway que fueron llevados al cine por él otro gay que rivalizaba con con Josh Cukor en la misma época en Hollywood eran los dos grandes del cine que no se llevaban mal pero tampoco se querían muchísimo y coinciden aquí en esta película pero por cierto la canción que a mucha gente le puede ser muy bonita al mismo compositor le avergonzó y qué concepto tan pragmático del amor tenía este hombre me enamoro de cualquiera que esté en la puerta de enfrente qué cómodo es no tener que irte a casa eso sí es el amor romántico y lo demás cuentos a mí me gusta mucho el personaje también que representa la amante la amante que al final sale tan bien parada porque consigue sortear todas las todas las preguntas que insidiosas que le hace la abogada para tratar de demostrar que ahí había una relación y la mujer la sortea muy bien y que también es muy es muy paradigmático que es un un personaje que cae mal tanto a hombres como a mujeres o sea esa no tiene rescate el papel del amante no gusta no la defiende nadie ni está bien vista por parte de la feminista ni por supuesto está bien vista por parte del marido que también yo vuelvo a lo mío situándolo en el contexto y siendo muy conscientes de la época y demás que también es un dato como también eso es un comportamiento que no se debe hacer ni para los hombres ni para las mujeres que claro también es Victoria tus personajes favoritos secundarios de la película a mí me gusta mucho el papel no recuerdo ahora mismo el nombre del actor pero vamos el papel de la víctima del intento de asesinato efectivamente me parece genial me parece que tiene unas caras unas expresiones durante el interrogatorio que le realiza Cáser en Hepburn cuando de lo que hablábamos antes cuando los malos tratos las caras que pone cuando después de reconocer abiertamente bueno le pegaba de vez en cuando y cuando le pregunta usted cree que es un buen esposo entonces no se yergue la silla y dice pues por supuesto me parece muy buena la actuación y luego al final de la película me parece genial cuando no me parece genial lo que hace me parece genial la actuación cuando entra una persona con los niños para que saluden a su mano y sale hijos de mi corazón que durante toda la película no hace ni mención a sus hijos ni podría tranquilamente no haberlos tenido y de repente en ese momento cumbre de la película cuando sale por eso digo salta la moral por los aires la amante los hijos la mujer y el marido vamos salta por los aires todo convencionalismo me parece una situación muy buena y desde luego la de la acusada que también ahora mismo tenemos a Judy Holliday en la pantalla que está que está ahora mismo prestando testimonio y hace prestando testimonio al interrogatorio que le está efectuando la abogada que es soberbio ¿qué nos parece Katherine Hepburn? porque a mí me parece muy guapa me parece una mujer muy guapa con una belleza muy especial pero también con una sobriedad siempre muy grande es un poquito andrógina yo la veo es una mujer más bien atractiva más que guapa muy atractiva muy alta delgada muy atractiva con un esqueleto soberbio hizo muchísimo deporte pero tiene un pelín andrógino para mí a mí me gusta me parece muy atractiva también más que guapa que bueno eso siempre es opinable en los gustos que también me lo parece unas facciones casi perfectas los pómulos marcaditos más que nada a mí lo que me atrae es la fuerza arrolladora de la personalidad que tiene y la pasión que le adivinas o sea yo creo que ejerce pues un efecto ante cualquiera yo no tuve el placer de estar nunca cerca de ella pero tenía que ser increíble porque yo creo que irradia personalidad y pasión en todo lo que hace yo creo que me decía antes de empezar el programa María José que Spencer Tracy ya era viejo cuando nació es una frase de Carmen pero yo la hago mía que tenía 49 años ahí es que era muy joven nació en 1900 que era muy joven claro pero antes evidentemente los llevaban mal el hombre yo siempre lo he pensado la verdad dicen que le pegaba un poco a la botella o alguna cosa de estas si tenía problemas de salud pero realmente ahora es una de esas películas en las que son estos dos y punto es decir si los secundarios que están muy bien etcétera pero la película son estos dos y punto y que está pensada para el cimiento de ellos dos en aquella época no cabía que otros dos pudieran haber hecho esta película vamos sin ellos sin el guión esta película no hubiera sonado nada pero sin estos intérpretes tampoco el guión hubiera tenido los efectos que tuvo yo creo que el precio lo llevan ellos dos un poco también por lo que tú comentabas antes de irnos a la pausa porque es un poco como un escenario teatral al final si nos fijamos salvo dos o tres escenas todo se reduce a lo que es la sala del tribunal y la casa de ellos son dos escenarios y el peso normalmente en teatro ¿el juez? a mí el juez hay una escena que es cuando ella presenta a testigos mujeres que avalen la postura de que hoy las mujeres o de que en aquella época las mujeres estaban en igualdad de condiciones sobre todo en preparación que los hombres cuando entra la primera señorita la cara de su hosta cuando le mira así con unas gafas le dice ya ahora puedo dar mis títulos en francés y dicen sí por favor eso me encanta es un auditor pero es un juez que no es que no es machista por ejemplo dentro de este patrón porque es muy a ella le deja mucho campo es muy permisivo con las preguntas y con la línea bueno sabiendo que es todo obviamente cine pero es muy permisivo con las preguntas y con la línea que ella que ella quiere utilizar para enfocar el tema y que queda muy claro desde el principio esto es una cuestión de igualdad de derechos y por tanto mi discurso va a ser este y cuando el otro va diciendo protesto 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 y normalmente se las deniega no tiene un ritmo muy bueno tiene un ritmo muy bueno y es muy y siendo teatral no resulta pesada yo estoy pensando por ejemplo en otras por ejemplo esta película se parece mucho a 12 hombres sin piedad que es muy teatral también y no resulta pesada pero por ejemplo piensas en el vampiro de Dusseldorf que es muy teatral pero es una forma teatral que te extraña que te parece impostada y esta no esta es es como estar viendo una buena obra de teatro pero con la distancia que marca el cine que es muy agradable ella la actuación de ella su papel es muy jugoso hasta a mitad de la película pero muy jugoso y a mitad de la película los diálogos sobre todo entre ellos les da más papel para equilibrar yo creo que los guionistas para equilibrar un poquitín el papel y que él no quede un poco más abajo ya empieza él a cobrar más vida aquí bueno en la escena esta que hay aquí ahora yo nunca vi en la historia del cine bueno los que saben de cine más que yo pues seguramente que tendrá muchos títulos donde un azote una mujer está tan mal considerado y tan y tan denostado como en esta película o sea ella ella hace lo que desde luego deberíamos de ponerles a las mujeres que son maltratadas para que vieran que esto lo que es que es verdad ella dice yo sé diferenciar lo que es un cachete de una palmada y cómo se enfada con él y cómo y cómo no lo admite que a lo mejor entre muchos matrimonios pues eso puede ser una cosa normal pero yo en toda la historia del cine no he visto una mujer enfadarse tanto una oportunidad como que es ahora sobre todo por el gesto de rabia porque si os fijáis no es tanto la fuerza con la que le puede dar el azote que no creo que fuera exagerada ese es todo el gesto de te doy porque como un gesto de cabreo digamos yo creo que eso es lo de ella también no o me he quedado yo mal con el dato pero el enfado suyo es mentira yo creo que no que no era mentira cuando ella monta toda la película y al final él se acerca para consolarla y hay unos primeros planos hay estrategia también en la dosificación de ese enfado y estrategia es estratégica ella te verás hasta qué punto te voy a hacer sentirte mal y cuando te vuelva a tener cerca entonces te doy una patada entonces te doy una patada yo pero la cámara refleja la cara suya y las miradas son y las miradas son calculadoras no hay problema es que es una mujer muy estratégica a lo largo de la película o sea en todos los sentidos y bueno no vuelvo a las armas de mujer porque no sé si son armas de mujer o no lo del sombrero no, pero que hay lo del sombrero es una estrategia porque vamos es que eso es tremendo lo del sombrero es una estrategia que admite además distintas interpretaciones a mí yo si fuera el marido me sentaría muy mal de verdad muy enfadada pero por ejemplo también admite la interpretación amable que es le pongo el sombrero que tú me has regalado a mí a ver si te imaginas que yo soy ella o sea ve a esta mujer como si fuese yo la que estuviese ahí que me conoces o sea existe la otra interpretación más rebuscada pero más amable de que no la planta tanto como desafío cuanto como invitación a colocarte en el lugar del otro que es a lo que juega ella durante todo el proceso y que explícitamente hace cuando en esa historia es buenísima además es que yo creo que para tratar de convencer a alguien de algo la mejor estrategia es tratar de que se ponga en el lugar de lo que tú le quieres explicar no hay mejor manera de entender a alguien que ponerse en su lugar entonces yo yo sí creo también con María José que se puede mirar desde ese punto de vista el tema del sombrero y también puede ser una estrategia jurídica ¿no? sorprendo al adversario con una cosa que de repente no espera y se queda en sala teniendo que recuperarse del claro del impacto entonces pues ¿consigue la película el objetivo si es que lo pretende yo creo que sí de reivindicar el feminismo reivindicar los derechos de la mujer ¿lo consigue la película? yo creo que sí más que el feminismo los derechos de la mujer el tratamiento de igualdad entre hombre y mujer lo que seguimos reivindicando en España todas nosotras que la igualdad ante la ley no sea solamente formal que sea real yo creo que eso es lo que consigue un poco ¿no? como ante un hecho que en principio con las pruebas con el propio reconocimiento de la autora de lo que ocurrió se consiga una absolución pues es tanto como decir que no sea solamente formal la igualdad ¿no? que sea real y que así lo diga el jurado aunque la ley diga que matar es delito o intentar matar es delito y por tanto hay que condenar yo creo que sí lo consigue ¿os gusta la escenificación? ¿os gusta este tipo de juicios peliculeros o no? bueno yo tengo ambivalencia me gusta por lo que tiene de espectáculo y por lo que tiene de novedoso para mí con respecto a lo que yo hago todos los días ¿verdad Carmen? que no tiene nada que ver o sea es impensable que nosotras aquí podamos decirle a un juez las cosas claro te hace gracia pero luego tiene la otra parte como digo ambivalente que no me gusta nada porque eso no tiene nada que ver con lo que en realidad haces y es un poco las formas en España o en Europa en general no tiene nada que ver con las de América en un proceso entonces aquí es todo como mucho más sobrio tú tienes que estar sentado no puedes estar paseándote obviamente no puedes decirle desde luego a su señoría las cosas que les dicen en los juicios americanos porque sería impensable entonces tengo un sentimiento así un poco de ambivalencia por un lado me gusta por lo que tiene eso de Bodeville y de entretenimiento y demás pero por otro lado me toca un poco decir es que no tiene nada que ver con lo que es en realidad y desde luego para nosotras hay muchos errores además en este tipo de procesos judiciales que se emiten a través de la televisión el otro día estábamos viendo por ejemplo la del sargento negro es impensable por ejemplo me decía Guillermo Sacristán el magistrado de la audiencia que todos los todos los testigos estén escuchando lo que dice el otro testigo es un poco absurdo que no tiene no tiene ni pies ni cabeza vamos le dice oye pero cuando voy a escuchar yo lo que dice este ya sé entonces lo que tengo que decir porque ya sé por donde por donde tengo que ir ¿qué os parece en este tipo de de procesos Carmen María Jo? a mí o sea cinematográficamente son muy agradables porque te entretienen mucho y lo ves muy bien te cuando cuando estos juicios se retransmiten en España o en el ámbito continental claro pasa lo que dice Victoria que de repente pues los estudiantes creen que es así la realidad jurídica y no tiene nada que ver pero es interesante porque te presenta también otra forma distinta muy alejada de la nuestra pero que no por ello tiene que ser equivocada aunque no sea tan exagerada como lo que vemos en las películas de plantear la resolución de las controversias y en esto yo mientras veía ahora la película quizá porque tengo a Carmen a mi lado pues me me sugería cuando la estaba viendo ahora el enfoque de la mediación que también conoces tú no saco el tema digo pero fija porque esta familia se reúne al final o sea esta película termina con un marido que ha sido víctima de que ha sido víctima del tal pero todos encantados haciéndose la foto queriéndose muchísimo Victoria es horrorita voy a ver Victoria no 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 estoy defendiendo la mediación que además que no son mis temas pero que una de las cosas que siempre han criticado las feministas del derecho es que el derecho no puede ser sensible a la causa de la mujer porque es machista estructuralmente hablando es decir que aunque las normas jurídicas contengan sean respetuosas con el principio de igualdad es la propia estructura jurídica la que es machista y sería machista porque refleja un refleja características que son más propias de los hombres que de las mujeres dentro de una discusión también de un tema que es muy discutido de si existen esa dualidad y si existe el masculino y el femenino y bueno y a partir de el trabajo este que fue tan importantísimo de Gilligan de si tenemos la misma voz y tenemos una voz diferente y tiene que irse nuestra voz o demás pero bueno lo que dice un sector importante de la jurisprudencia feminista por ejemplo es que la estructura de confrontación que es la que priman los procesos judiciales es una estructura típicamente masculina mientras que a lo mejor es más propio del carácter femenino buscar otro tipo de solución otro tipo de o sea el discurso narrativo y hay estudios de género y yo tampoco lo tengo claro pero cuando lo ves en la película te das cuenta de que realmente él representa el patrón de la norma abstracta general la ley de principio que se aplica a todo el mundo y ella representa el vamos a hablar vamos a ver las particularidades que tiene este caso yo creo que vamos a ver una mujer en este sentido es muy discutible una víctima en este sentido vamos a ver es más proclive a perdonar al marido si tiene una actitud de él de dentro conciliadora donde él reconozca la culpa donde él admita que metió la pata donde él pues diga pues mira ante el problema este que tuvimos te voy a pedir perdón o viceversa ella le pide perdón a él justificando que los celos la infidelidad de él y todo esto en un contexto de un conciliador pero bueno de eso de todas maneras yo en el tema de los manostratos y de la reconozco que se me pone la piel de gallina y me salen todas las garantías y las quiero todas o sea yo en esos temas es un tema muy sensible muy sensible tocar que está investigándose y que está ahí pero que bueno que nos lleva a ese tipo de filosofía del cambio de la filosofía y de que si una mujer y un hombre pues los dos quieren entrar en este tema y no ir al juzgado pues son muy libres porque la voluntad de las partes es la que prima y que hay maltratos y maltratos hay una gradación hay una gradación de los maltratos de lo que es maltrato está estudiado está estudiado yo al principio discrepo si me permites discrepo porque yo no creo que haya características femeninas y masculinas o sea aparto de esa base hay características de la persona es decir hay personas que son más mediadoras más conciliadoras hay personas que son más agresivas pero no creo que mediar sea una característica femenina perdón y que agredir o ser más violento o confrontarse o que la resolución de los conflictos sea diferente porque seas un hombre o que resuelvan los conflictos de forma diferente por ser hombre o mujer yo aparto de esa base creo que somos iguales y que las características son de la persona no del género entonces yo parto de ahí claro el planteamiento es diferente con respecto a la mediación por vía penal yo creo que vamos a ver como Carmen sabe muy bien y nos podría enseñar aquí el principio fundamental yo creo no soy experta pero el principio fundamental de la mediación es la igualdad entre las partes el equilibrio es decir dos partes en condiciones iguales negocian negocian entonces cuando hay un tema de violencia no hay una igualdad entre las partes es decir yo si estoy con una persona que me está agrediendo me da igual por eso digo que no hay grados me da igual que me agreda físicamente que psicológicamente de la manera que sea si me agrede yo estoy en una situación de inferioridad con respecto a él de desequilibrio no puedo no puedo mediar nunca hay una situación asimétrica no conozco el tecnicismo pero quiero decirte yo creo que no cabe es que no cabe en violencia porque se parte se quiebra el principio básico de la mediación que es la igualdad entonces yo por eso no la veo el principio básico de la mediación además de la igualdad es la voluntariedad entonces bueno esto te podría hablar más desde el aspecto de la psicología la gente que hace estudios sobre ello y hasta qué punto una víctima de violencia de género puedes creer que tiene voluntad de hacer algo pues eso los expertos lo tienen que averiguar no obstante vamos a ver en una ocasión alguien me dijo porque estaba explicando este tema yo en una clase con muchísima cautela y amparada en estudios formales no solamente españoles sino de otros países y alguien me dijo pero bueno ahora que por fin ya hemos sacado a la mujer del oscurantismo de que se sepa que por fin en reivindicar el papel de la mujer maltratada ahora la vamos a esconder dije no todo lo contrario ahora lo que no podemos hacer es decirle tú porque has sido maltratada te vamos a prohibir ir a una mediación si ella quiere ir a una mediación porque quiere solicitar el reconocimiento de la culpa del marido y que le pida perdón nosotros no somos nadie para impedírselo antes de la ley de 2 de mayo de 75 las mujeres no podíamos ni sacar el carnet de conducir sin el padre o sin el marido ni podíamos testar ni podíamos ir a un banco a abrir una cuenta no volvamos a caer en eso yo creo que no es lo mismo yo creo que la mujer tiene que decidir yo creo que hemos desviado la historia pero me da la sensación de que nos hemos desviado no no yo estaba mirando dije no voy a entrar pero me da la sensación de que hemos desviado porque bueno realmente esto nos llevaría para otro programa incluso para otro tipo de había que hablar de la libertad de la mujer ¿cuál es? evidentemente yo creo que además ahí se contraponen posturas y cuestiones que no tienen yo creo que nada que ver con la película porque la película realmente además lo que representa al final es yo me da la sensación una victoria bella con todo lo que diga es una victoria de ella absoluta y dice yo gano yo ¿por qué? porque yo gano porque se van a reconocer mis derechos en todos los aspectos ¿no? y eso es lo bueno para mí no voy a decir moraleja que es una cosa muy de franco no 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 así digo yo ¿eh? decir que que ya al final pues dice bueno la moraleja es el final de la película la última frase de él porque él vive la diferencia vive la diferencia no mira es moraleja en las películas le fastidia mucho carne pues es una moraleja es al final quieras o no y él dice la última palabra moraleja para correr la cortina bueno para que caiga el tren para que caiga el tren yo creo que George Hooker se pone de parte de ella absolutamente totalmente porque además era muy amigo porque si no ya claro yo creo que se pone por eso te decía cuando me preguntaste no te lo personalicen en ella cuando me dijiste ¿quién crees que gana? no te dije ella pero te dije los derechos de las mujeres que es mucho más bonito ¿no? que decir ella ganan los derechos claro todo este tipo de películas hay que verlo con el tiempo ¿no? es decir cuando se daba este tipo de situaciones en 1949 estamos hablando de una época completamente distinta los derechos de las mujeres vamos el otro día poníamos por ejemplo el tema de los negros en Estados Unidos cuando consiguen pues vamos hace cuatro días como quien dice y aquí en España y aquí en España bueno se empieza a reconocer con el tema de la constitución que nos reconoce la igualdad etcétera etcétera pero a partir de ahí ya es la batalla de que realmente las mujeres y los hombres sean iguales y esa es otra batalla completamente distinta pero repito una película por ejemplo de hace 20 años a una película de ahora es que es abismal o sea la diferencia entre pues yo me imagino que de 1949 ahora imposible me da la sensación no sé cómo lo veis vosotras pero me da la sensación bueno ¿con qué sabor os quedáis con la película? es decir para mí es una golosina de película yo lo sé vosotras yo me quedo con un sabor dulce también ya digo una comedia te lo pasas bien tienes tus ratos de risa además está genial porque puedes sacar un mensaje de una lectura de la lucha por los derechos de la mujer con lo cual para mí tiene todos los ingredientes buenos actores buen director muy bien realizada la película con mensaje no voy a decirme la alejada tampoco me gusta con mensaje y eso con ese gusto dulce de unas risas que te puedes tirar en un momento determinado mejor escena desde tu punto de vista o empiezo por Carmen para que no agobiarte porque ahora ya te pregunté tres cosas Carmen mejor escena desde tu punto de vista bueno la que más te ha gustado no la mejor la que más te ha gustado a mí me ha gustado mucho el desayuno de ellos en la cama leyendo uno un periódico del sector republicano y otro un periódico del sector democrata como la señora de la limpieza entra y les dice aquí hay mucho que hacer vayan ya despejando de la habitación me encanta esa escena el desayuno el desayuno así por la mañana cuando se levantan un poco entre dos personas que luego van a ir al juicio más tarde cuando ya ocupen sus puestos en el juzgado y van a tener que dejar un lado su intimidad para volcarse en el proceso judicial pero bueno como esta escena pues hay muchísimas vamos me encantan la película la verdad es que no tiene desperdicio María José a mi me gusta la escena de la pistola de Spencer Tracy con la pistola que después se come porque de la pistola de regaliz porque es un momento en el que ya crees que no va a pasar nada más ya simplemente estás esperando la reconciliación de ellos y es el último mensaje del director no es una escena o al menos tal y como la he visto yo hoy no es una escena trivial no es una escena que no tenga sentido tiene mucho sentido y tiene mucho recado entonces me gusta esa escena me parece muy inteligente Victoria yo lo que te lo comenté al principio yo la escena de la legato de la defensa me parece además como te comenté de las que crean vocación si no la tienes o sea es me parece muy bonita es larga es bueno son varias escenas además no es una sola porque ahí está hablando y bueno aparece la imagen de cuando parece que se imagina que son hombres y entonces son varias escenas pero la de la legato me parece genial nos quedan nueve películas todavía nueve películas ya habéis visto que habéis ido sin anestesia ni nada es decir que habéis estado en el coloquio sin anestesia con tranquilidad quedan nueve películas alguna de ellas vendréis ¿no? si os llamo alguna película vendréis cuando quieras el tema ya no os lo puedo decir porque nos quedan es que yo no sé exactamente en las que nos quedan pero me parece anatomía de un asesinato ahora no tengo pinganillo ese es el problema que tengo anatomía de un asesinato vencedores o vencidos el motín del Caine por cierto el motín del Caine creo que vamos a tener un debate impresionante además con militares ese va a ser guapo ese va a ser guapo sí, sí, sí ese va a ser guapo tenemos unos Furia de Frislán buenísimo que es muy buena película muy buena película muy buena doce hombres sin piedad clásico me está diciendo Javi ¿qué más? matar muerte a él se lo están pasando por el pinganillo entonces me lo dice a mí no hay problema dice ven a Javi otra claro él tampoco tiene pinganillo ya no sé yo no sé qué hacemos aquí bueno muchísimas gracias por estar hoy en el coloquio que a mí me ha divertido muchísimo que yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien con lo que habéis dicho que sabíais de la película sabíais de la película las mujeres vamos muy preparadas exacto bueno no hace falta que lo digáis eso lo sabemos absolutamente y que eso que os espero para otra porque bueno pues yo creo que sois mujeres que os gusta el cine y eso es fundamental en este programa Justicia en 35 milímetros ¿lo habéis pasado bien? estupendamente perfecto y además se pasó se pasó como muy rápido ¿no? como volando bueno pues muchísimas gracias a vosotras Victoria Carvajal que ha estado con nosotros que es abogada y experta en temas de malos tratos a María José García Salgado que es profesora de filosofía del derecho ahora lo he dicho bien y Carmen Trelles que es abogada muchísimas gracias gracias y ha sido un placer teneros aquí nosotros nos vamos señoras y señores recuerden ustedes que la película la ponemos los jueves y los domingos en este caso esta costilla de Adán va a salir tres veces porque me encargo yo tengo un agente de lujo y la pongo tres veces pues tres veces va a salir la película no se olviden que estaremos con todos ustedes aquí todos los jueves en este ciclo de justicia en 35 milímetros saludos amigos muy buenas noches y que ustedes lo pasen bien y que ustedes Justicia en 35 milímetros El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo Justicia en 35 milímetros